Pues buenos días compañeros, compadres, sed bienvenidos a la cuarta sesión del capítulo, del capítulo, de la campaña con México en el que los Estados Unidos han tenido la felicidad de volvernos a atacar. Piden menos cosas en esta ocasión, pero no por ello dan menos miedo. Tienen una ley de reclutamiento que implica, que tienen muchísima, muchísima milicia. Concretamente, tienen 215 reclutas, que es bastante, bastante bárbaro. Entonces, bueno, tenemos que un poco intentar igualarles en nuestra tristeza, porque estamos ya empezando a despegar, pero bueno, ya éramos plenamente conscientes de que Estados Unidos, por desgracia, hasta que no les demos bastante más caña, pues no nos van a dejar en paz. Y como digo, es bastante trágico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer al respecto? Vamos a alcanzar los decretos. Y como ellos son unos guarros, yo también sé guarrear. Entonces vamos en aquellos estados en los que tengamos más población, si no me equivoco, son México, Jalisco... Madre mía, mi cabeza, estoy ciego como un pedrusco. Jalisco, tío. ¿Lo debéis estar viendo? Estoy aprendiendo geografía mexicana a lo bestia. Madre de Dios. Efectivamente, estoy muy ciego, chicos. O sea, es locura el nivel de ceguera que tengo. No sé si puedo ver por aquí, rollo, cuáles son mis estados más poblados. Pero bueno, si no, a ojo, ¿no? Bueno, si no, lo que vamos a hacer es ir a meter, por ejemplo, una plantación de azúcar. Antioquía, Jalisco, efectivamente, Bajío y Yucatán. Vamos a meter también un par de esfuerzos de reclutamiento. ¿Ves que, por ejemplo, ni que México en una guerra defensiva con Estados Unidos pillase bonus de reclutamiento o algo así, estaría bien, tío. Cualquier cosa ayudaría bastante, bastante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a ponerlo acá mismamente. Y entonces ahora nos venimos a nuestro querido ejército. Este tiene defensa firme. Avance imprudente. Vale. No hemos podido hacer mucho querido profesional más que me hubiera gustado, ya supongo, para la siguiente guerra. Voy a fijaros la cantidad ingente de tropas que podemos sacar, ¿no? ¿Te me será falta reclutarlo todo? Pues no lo sé. Pensé que había cambiado esto. Ya no podíamos sacar como tantos reclutas. Vamos a sacar el resto de... Vale, pues movilizamos 114 reclutas. Que, en mi opinión, no está mal. Que, lógicamente, lo tenemos que hacer. Pero bueno, no sé si parar la construcción. Obviamente eso nos va mucha pasta en la construcción. Supongo que sí, ¿no? Porque esta guerra no sé cuánto puede durar. Y hemos aprendido de los errores del pasado, ¿no? Estamos a punto de aprobar la ley de tributación, que estaría muy bien también. Y vamos a poner unas reparaciones de primeras. O sea, quitarle todos estos estados, tío. No sé si calentarme tampoco aquí con los objetivos de guerra. Este es gratis. Puedo poner quizá alguno así más caro. Virginia. Está muy lejos. North Carolina. Está muy lejos también. Supongo que había que poner Wyoming y tal, ¿no? Colorado, Wyoming. Colorado, Wyoming, algo así. Alabama, Dakota. Si podemos transferirte el territorio indígena. Eso es. Ya vemos si le pedimos algo más. Vale, no palmamos pasta. Bueno, es poco que ahora la palmaremos. Llegamos a nuestro aliado, que históricamente, pues la verdad que no ha hecho mucho. Pero bueno, le llamamos, ¿no? Y vamos a intentar conquistar lo que nos queda de Colorado. Colorado, Wyoming y Montana, tío. Podré conquistarlo. Es que no sé ni si podremos conquistarlo realmente. El maquinista valiente. El maquinista valiente. Le da un poco igual, la verdad. Vale, liberar el país. Pues es que esto molaría mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que no va a suceder. Y hemos dicho Wyoming y Montana. Vale, pues nada. Vamos a poner de momento en defensiva al ejército. Estamos con buena organización, ¿no? Pero bueno, que se reclute un poco al personal. Vamos a aguantar un poco la guerra de forma defensiva. No está reclutando a todo su ejército. No entiendo muy bien, pero bueno. A ver, tenemos bastantes vasallos, ¿no? Costa Rica, pues... Vamos a producirle la autonomía. Y ahí se pone color verde. Ahí está. Que mola un poco más. Y nos está faltando munición. Ya no. Puede importar la munición, ¿no? Británicos, los franceses nos la venden a buen precio. Vaya, aquí tenemos un avance. Filantropía. Otro 20%. Vaya, ¿qué tal van los arrayers, tío? Tengo bastante intriga. Quiero si yo se dejar que se estamparan un poco. Me están atacando. Están haciendo algo. No avanzan ellos. Todo alguno que sea especialmente bueno avanzando. Este pilla más ataque. Vamos a probar con este. A ver qué tal van. Tampoco he sacado más tecnologías militares, tío. Igual habría que haberlo hecho. Pero vamos menos pasta que en la guerra anterior. También estamos con los impuestos al mínimo. He recordado. Pero bueno, no me importa endeudarme un poco. Que es decir, estamos a punto de sacar los impuestos. Si tiene buena pinta eso. Si le dejamos sin tropas, empezamos a atacar a lo bestia, tío. Vale, parece que voy a tener que subir algún general de rango. Sí, vamos a tener que subir un general de rango. Fuerza salvaje. Este es demócrata, tío. Voy a subir a este tío que es demócrata. Le voy a poner avanzado también. A ver si gana popularidad y tal. A ver, parece que estamos ganando de momento. Tenía que poner algún objetivo especial. Supongo los estados del norte. Que son nuestros objetivos de guerra. O el tributo indígena, ¿no? También habría estado bien realmente. Tributación proporcional en 1862. 1862. A ver si no es tan pronto, pero bueno. Dios santo, es muy bueno sacar esto. Muy, muy bueno sacar esto. Vale, voy a subir un pelín los impuestos. Mientras estamos en guerra. Por no palmar tanta pasta. Luego nos dedicaremos a pagar la deuda. A ver, también deberíamos tener reparaciones de guerra de los estadounidenses. Entonces, bueno. Debería ser algo bastante positivo. Estamos hablando de generar las batallas. A ver, de cara a la siguiente guerra ya sí que tendríamos que estar un poco más tochos militarmente. No depender tanto de la milicia. Y espérate porque estamos palmando bastante peña. A ver cómo va la siguiente batalla. Porque igual nos ponemos en defensivo ahora. Manda en paz. Voy a ponerme a defender. Bueno, esta la estamos ganando. Vamos a plantar un pelín. Si es que esta la estamos ganando. Campaña agresiva. Hostia, evento bastante malo, eh. Joder, qué evento más malo, ¿no? Hemos pillado. Qué desgracia. Bueno, aquí defendemos. Aquí estamos ganando. Aquí estamos defendiendo. Parece que vamos bien, tío. Ya se tituló esta constitución. Muy buena tecnología. Y podemos poner ataque de ejército el 5% porque nuestro ejército lo está dando todo. Vamos allá. No sé si le va a dar tiempo en esta guerra. A ver, supongo que sí. Un 5% de ataque estaría bien. Y la mejor defensa. Ostras, tío. Qué eventos más malos hemos pillado, ¿no? Estas selecciones. Qué mal. Estoy viendo que ellos están fastidiadillos de tropas. Nosotros también, en realidad. Tendría que parar los ataques. Sí, porque esto no está pintando muy bien. Ah, se me ha muerto un general. Fuck. Vale, mira. Bombardeo intenso. Buah, esta batalla está muy bien. Pero es que ocupamos muy poco el territorio, tío. Es lo malo. No conseguimos ocupar los estados del norte. Estas batallas las vamos ganando. A ver, han terminado las elecciones y seguimos pudiendo poner a estos tíos en el poder. Ok. Vale. A ver, con la tributación proporcional estamos muy contentos. Derecho de reunión. Se radicalizarían los teratenientes. Y perdería bastante autoridad, que ahora mismo estando en guerra no nos interesa mucho. Vamos allá por sufragio universal. Vamos a intentarlo. A ver cómo de loco se vuelven los teratenientes con esto. Habría abarcado otra vez más de lo que podía en esta guerra. Vamos ganando las batallas. ¿Cómo están ellos? Es que le queda bastante tropa, tío. A ver, a mí también, realmente. Paró un poco el avance. Tributación per cápita. No quiero poner tributación per cápita. Tenemos una literalmente mejor. Ahora vamos a importar... Joder, voto por riqueza. Me cago en su padre, tío. Vamos a importar más munición. De América Libre. Se ha puesto en negativo el frente. Vamos a poner a defender. Defensa es igual no somos tan buenos, ¿no? Me faltan explosivos también. A ver. Puedo subir el mantimiento del ejército. Que recuperen el moral más rápido. Y ahora, pues tal, vale. Más reservas. Y van a contribuir más al fondo de inversión. O sea que deberían construir más edificios nuestra población. Vamos a esperar a que se nos recupere un poco. 65. Damos que se viriten un poco los estadounidenses. Están bastante jodidos. Y volvemos a atacar. Vale, mira. Ha subido un montonazo la puntuación. Del frente. Voy a atacar con este. Este es de frente atacando. Ahora que hemos recuperado bastante población. La constitución mexicana. Esto es que me aprueben directamente el sufragio universal. Venga, no veo por qué no. Estos tíos ya están en el poder. Vale. Pues guay. Multiculturalismo. Estamos un poquito lejos todavía. Esto molaría terminar por sanidad pública. Mujeres propietarias de momento tampoco me interesa. Nos interesa que crezca un poquito más la población. Quitamos controles de migración. Se enfada la gente, pero bueno. Quizá empezamos a tener migrantes. Vamos a probar. Me mandan paz los Estados Unidos, pero debe ser una blanca porque tampoco tenemos tanto sacado. Estados libres y esclavistas nos mejoran las relaciones. Me caes bien, brother. Nueva granada da la paz. Grande nueva granada. Siempre tan útil. Empezamos a atacar más a lo bestia. Ellos están tocadillos, tío. Tengo alguno más que sea bueno atacando. A ver. Avance prudente. 15% de ataque. Vamos a intentarlo. Hay que atacar con esos que tienen bonus, tío. Que al final son los buenos. Tío, pero me sorprende el rollo eso. Que a Estados Unidos como que no le caiga más el... Como la puntuación, ¿sabéis? La puntuación bélica. Tenemos que haberse ocupado todo esto. Que era un poco el objetivo. Y no, la granada no he hecho nada en ninguna de las guerras, ¿no? Soy yo, no han hecho absolutamente nada de esos cabrones. Vale, desocupamos ya todo esto, por favor. No. Triage. Voy a intentar sacar algo militar que nos ayude. El triaje no está mal, pero obviamente no me voy a poner ahora en marcha. Pero quizá esto que nos mete aquí un bonus de defensa... 35 meses. Es que ya para la siguiente guerra tienen que irse estas cosas. Vale, a ver si capturamos Montana del todo, tío. Igual me he calentado poniendo esos objetivos, tío. Pero yo qué sé. Ojo, pero que de batallas, ¿no? Curiosamente están como muy debilitados, tío. Pero parece que no es suficiente. Venga, a ver si con esto capturamos Montana ya del todo. O lo dejamos ya cerquita. ¿Qué tropas llevan ellos, tío? Tengo que mirarlo. Infantería de hostigadores. 27 de ataque. 32. Son muy veteranos. Pero son hostigadores todavía. Si ponemos auxilios tampoco lo quiero poner, tío. Bueno, tenemos casi, eh, Montana, macho. Venga. Una batalla más, ahí lo tenemos, yo creo. Ya podemos intentar ir a por territorio indígena y ya tendríamos todos los objetivos de guerra pillados. Ahí está. La perdemos, me cago en la mar. Vale, tengo que parar los ataques que estamos bastante débiles. Vamos a recuperar un poquito de población. A ver. ¿Este tío qué quiere? Está adicionalista. No, no quiero ni saber nada de él. 31 cash. Es que no sé si va creciendo esto. 31 cash. Tenemos que dar el paro del ataque un poco antes, supongo. No puedo reclutar más gente tampoco. Estamos ganando mucha pasta, tío. Si sacásemos más autoridad podríamos reclutar más. Pero bueno. Por eso los salarios de administración están bajísimos, tío. No puedo hacer tampoco mucho más por los militares, la verdad. Me han entrado en Texas. Se nos ha muerto gente, tío. Están en 5. Es que una blanca, tío. A ver, que la podemos firmar, eh. Que tampoco hemos palmao nada. Pero tío, da un poco de rabia. Es que me están avanzando ahora. Doy la blanca, tío. Damos la blanca y en la siguiente guerra estaremos mejor. Vamos a hacer eso. Venga. Y en la siguiente guerra vamos a darles caña, tío. Si es que ahora estamos progresando a toda caña en nuestro país. Me han sido un pionero liberal que se vuelva bien popular. Vale, a ver. Hay que quitar los esfuerzos de reclutamiento. Vale, con esto tenemos los ferrocarriles ya hechos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a abaratar el sector de construcción. Necesitamos empezar a meter hierro y madera sobre todo, ¿no? Vamos a empezar a meter hierro y madera. Vale, ¿dónde será más rentable? En Ciudad de México, lógicamente. Vamos a poner el cap aquí. Ya iremos bien a por los estadounidenses, chicos. Hay que confiar. Al igual, si sacamos aquí una alianza con... Si sacamos una alianza con estos tíos... Chupar es más interesante que Nueva Granada, ¿no? Sí, ya ves si es más interesante que Nueva Granada. Vamos a poner fin aquí a la alianza. Estos tíos igual... Vamos a bajar las relaciones. ¿De quién es Rival Tum? De Estados Unidos. Estamos mejorando relaciones. Podríamos financiarles. Estoy muy lejos de conseguir un acuerdo comercial o algo. Mira, una financiación de lobbies. Voy a financiarles lobbies. Uf, es muy caro, ¿eh? No debería haberlo hecho, quizá. ¿Puedo pararlo? Sí, puedo pararlo cuando quiera. Vale, y el acuerdo comercial está lejos, pero entiendo que... Bueno, sí que estamos comerciando entre nosotros. Pero supongo que está lejos y ya está, ¿no? Eh, 10 millones de población ya, ¿eh? No está mal. ¿Puedo subir los impuestos un poco? No, no voy a hacerlo. ¿Ya quitas algo? De momento tampoco. Nada, vamos a pagar ahora la deuda. ¿Y en México qué pasa? Que es que están enfadados, tío. A ver, puedo hacer... Madera, nos falta mucho también. ¿Puedo hacer... Crear grano o algo de esto, tío? No sé cómo explicarlo, tío. Empezar a subir el nivel de vida de la población. Creo que eso podría ser interesante. Porque nos estamos comiendo aquí un 35% de... Eficiencia de construcción, que es malísimo, tío. Realmente tenemos que bajar el... El malestar, ¿no? Del país. Explosivos nos faltan también aquí en la Capi. Texas, que estamos mal de infraestructura. Sí, hay que meter aquí un ferrocarril también. Mortería de ingeniero. No estaba hablando de mucha gente. Gente de la fábrica de tintes. Vale, por cierto. Entonces, nueva granada. Tenemos una tregua hasta el... Ah, ya se acabó. Ya se acabó la tregua. Vale, entonces, ¿cómo de viable es meterle aquí de protectorado? Ya podemos darle. 23 de infamia. Un poco en el límite legal, la verdad. Creo que... Explosivos 22. Vamos a protectoradear a esta gente a ver si así... Conseguimos que no se pierden las guerras. Es todo... Una cosa lógica, chicos. Tiene todo una razón de ser. Por Costa Rica podemos pasar 100%, yo creo. Ahora intervendrá alguien. Esperemos que no. Y hay que hacer más minas de oro, lógicamente. Ecuador se pone al lado de nueva granada y Rusia nos da un acuerdo comercial. Muy bien. Rusia nos da un acuerdo comercial, pero se ha puesto del lado de esta gente, tío. Bueno. Pues entonces no podemos invadir a nueva granada, lógicamente. A ver. Agosto del 66. No, no, no. Si no, agosto del 66. Vale. Rusia ha intervenido para defender a nueva granada. Y me ha mandado un acuerdo comercial. Hay cosas en este juego que son a veces complicadas de comprender. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, no, es que empezará a subir el nivel de vida de la población, tío. Entonces, me sale acuerdo comercial de Rusia. Entonces, creo que lo suyo... Sería, primero de todo, hacer unas plantaciones... Con México no hay demanda, ¿no? En México, ¿cuántos campesinos nos quedan? No quedan ya campesinos en México. O tenemos con 50% de alfabetización ya. A ver, es que estos tíos... El tema es que los estratos bajos ahora mismo... Consumen pescado y grano. Entonces, creo que lo que más nos interesa, lógicamente... Es meter muelles. Vale, vamos a hacer muelles. Vamos a intentar producir un poquito más de... Agricultores, obreros... Si se meten más obreros, las plantaciones de arroz son mejores, ¿no? Aquí en Luisiana. Vale, vamos a meter plantaciones de maíz. Una por todo el país. Vamos a hacer esto, a ver si subo un poquito el nivel de vida de la población. Vamos a hacer esto. Eso, a ver si subo un poquito el nivel de vida de la población. Que nos baja un poco las ganas de revelarse que tienen aquí en Ciudad de México. Y una vez pase eso, pues empezamos a subir otras cosas. Bueno, nueva granada, tristemente. No nos quiere. Aquí molaría mucho financiar lobbies, tío. Vale. Los muebles de pesca están muy bien. También se van a cargar campesinos. Esa gente va a tributar más. En principio, nos están construyendo aquí, por cierto. Ferrocarril en Texas. Estamos haciendo uno nosotros también. Vale. Está volviéndose el país un poquito fascista, ¿eh? XD. A ver, sufragio universal. A ver, podemos ir a por alguna institución más. De hecho, qué demonios. Podríamos sacar la policía, tío. Vamos a sacar la policía. Y con eso podemos reducir también el nivel de enfado en las provincias. Mientras vamos haciendo todo esto. Tenemos bastante poder administrativo. El administrativo parece esto el Evo Cuadro, tío. Pero sí, mira, con esto la población debería poder comer un poquito más. Bajar el precio del pescado. De hecho, en las industrias alimentarias podríamos hacer que funcionase con pescado. Ya se sube un pelín el nivel de vida. La gente tributará más. Nos llegará más dinero a nuestras arcas. Y en general se han tomado beneficios. Efectivamente, está subiendo un poco el nivel de vida. Y claro, si subiese el nivel de vida suficiente. Que empezasen a consumir otra cosa que no fuese pescado. Y grano. De hecho, no sé si podemos hacer que se produzca con otra cosa. Bueno, de hecho, qué demonios, tío. Estoy pensando que con fertilizantes podríamos hacer que se produjese mucho más grano, tío. Vale, vamos a meter... Vamos a meter fábricas de fertilizantes, entonces. Claro, podemos producir mucho más grano. No había caído en esto, pero es verdad, tío. Es verdad, vamos a hacerlo. Plantas de fertilizantes que de momento no van a ser muy interesantes. Pormonitario, ¿vale? Y los selleres mecanizados. Vale, que mejoran mucho la producción de nuestras fábricas. Vale, vamos a hacer una cosa. Las fertilizantes requerían azufre también. O sea, Texas, ¿no? Vamos a meter una fábrica de nivel 2. Vamos a meter una fábrica de nivel 2. Y lo que vamos a hacer va a ser cambiar el método de producción. Vale, y aquí nos falta la decoloración química. Pues vamos a sacar esto. El hormigón armado. Vamos a sacar esto en un momento. Bueno, el fertilizante ha mejorado ya que estamos. Bueno, estamos ahora centrados un poco en subir el nivel de vida. Vamos a intentar que llegue a 10. Vamos a intentar que llegue a 10. Como digo, pues la población tributará más y esas cosas. A ver, ¿cómo vamos? Claro, es que el pescado... Estoy produciendo, pero no sé si tengo el mejor método de producción. A ver... Bueno, las estaciones balleneras... No, muelles de pesca, arrastraderos de pesca que requieren de barcos. Que no sé si tenemos. Efectivamente no tenemos, tenemos de clíperes. Y para los clíperes necesitamos astilleros. Que no tenemos muchos. Pero en Veracruz vamos a meter uno. Y en Río Grande vamos a meter otro. El adiestramiento da frutos, ok. Hostia, no nos podía salir ese evento cuando estamos en guerra con los Estados Unidos. Pero bueno. Vale. Estamos ganando algo de dinero porque nuestros capitalistas están pesados por construir algo. Bueno, ahora en cuanto salen las plantas de fertilizantes, voy a meter también un poquito de minas de azufre aquí en cola. Que serán útiles y porque no vamos a meter unas minas de lomas. Vale, fuerza policial específica. Voy a ver si lo podemos subir un poquito de nivel. Todo esto lo queremos subir también, pero bueno, ya no nos iremos preocupando por ello. Y con esto ya tenemos las fábricas de fertilizantes. Entonces vamos a cambiar los métodos de producción de nuestros campos. Continúa. Y así esto empieza a producir un poquito más de grano. Vale, están requiriendo fertilizante. Y acá sí tenemos el nivel de vida en 10. Y entonces deberíamos empezar a hacer fábricas de muebles, fábricas de alimentos, ese tipo de cosas. El fondo de inversión veo que está bastante potente. De hecho están ganando dinero. Deberían invertir un poquito más, pero bueno. Vale, el grano ha bajado bastante de precio, ¿no? Y cómo vamos con el pescado. El pescado sigue un poquito caro. El pescado sigue un poco caro. Nos faltan herramientas, nos falta pescado. Vamos a meter más... Más pescadito por aquí. Lo que podemos hacer también es con las industrias alimentarias, hacer que las industrias alimentarias requieran de pescado, básicamente, ¿no? Me acuerdo por aquí, no lo veo mal. Y bueno, México, Ciudad de México, ya no está enfadada la gente, ya no está tan enfadada, o sea que es una provincia con la que podríamos empezar a trabajar. Ya lo veis, entonces lo que vamos a hacer va a ser meter por aquí una fábrica de herramientas y una acelería. Y lo que vamos a hacer también va a ser meter cinco universidades aquí en Texas, que es donde estamos produciendo papel. Podríamos fundar nuestro propio bloque de poder, tío. Creo. A ver. Sí, podríamos hacerlo. Vale, pues sería interesante. Ahí estamos ganando pasta ahora. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser la potenciar un poco nuestras minas. Vamos a empezar a meter minas de carbón... A ver, donde más rentable nos es en Texas. Vamos a meter cinco en Texas. Vale. Y vamos a meter minas de hierro en Jalisco. Vamos a meter cinco también. Vamos a empezar a producir ya un poquito más. Y lo que quiero hacer también es con la industria alimentaria. Que utilice pescado. Pescado enlatado. Así los mollos de pesca son más rentables también. Bien, de momento creo que nos estamos empleando, pero bueno. Ah, otra cosa que quería hacer. Me acabo de acordar. En nuestros ferrocarriles vamos a poner vagones de madera para los pasajeros. Empezar a tener un poquito más de servicios. Y en México que seguimos siendo un poco malus. Pero bueno, vamos a meter aquí unos secretos de carreteras. Para llegar a que el país se empiece a tirar, pues quizá podríamos hacer un poquito de ejército también. Algo de flota. Empezar a plantearnos también quizá ir a África. Vamos un poco tarde quizá, pero bueno. Proteccionista. A ver, logro realmente que nos pide el de México, tío. Como México hace con la costa del Pacífico las grandes llanuras. Básicamente reventarnos a los Estados Unidos. O sea, no tiene mucho más misterio. No tiene más misterio. Vale, veo que el fondo... O sea, el sector de construcción está tirando bastante. Eso mola. O sea, el fondo de inversión... Voy a gastar un poco más. Terminan de invertir, pero bueno. Todo llegará. Vale, van a llegar las primeras universidades al país, chicos. Un poco tarde quizá, pero bueno. Lo importante es que lleguen. Y luego pues vamos a ir dándole caña al sector de construcción. Que ahora mismo pues se nos va muchísima pasta en hierro. Pero bueno, estamos haciendo hierro más pronto que tarde. Y aquí tenemos el 100%, tío, del poder. Venga, libertad de conciencia. Vamos a ir liberalizando el tema de la iglesia. No sé si deberíamos hacer más sectores de construcción. El fondo de inversión va gastando poco a poco, que es lo suyo. Tío, no hay granada. Me ha tocado las narices, tío. Me ha tocado bastante las narices. Es que no quieren ni un miserable pacto de defensa, tío. Menos 30 no es tan lejos. Vale, y la dinamita, perfecto. Primero de todo cambiamos el método de producción de las fábricas de explosivos. Vamos, aquí está. Vale, y nos vamos a nuestras queridas minas. Vale, vamos a cambiar también el método de producción aquí. Y eso es producción de vino, ¿no? Vaya el prestigio. Vale, y con esto debería abaratarse bastante los sectores de construcción. Lo cual está bien. Ahora podríamos quizá meterle un poquito de caña al... Podríamos meterle quizá un poquito de caña al tema de las universidades, educación y tal. No vamos mal, de momento. También veo que nos va a faltar un poco de burocracia en breves. Que eso hay que tener cuidado con ello, sin ningún tipo de duda. Vale, ¿qué más podemos ir haciendo? Vale, éxito en debate de la ley. Muy buena noticia eso. Ahora podemos ir metiendo... Minas de oro, la verdad. Mueyes de pesca. La pesca sigue siendo importante en nuestra economía. Los mueyes de pesca también una cosa muy positiva que hacen es que se cargan campesinos y los convierten en obreros. Que es población muchísimo más rentable. Para tener, entonces, está bien sacar más. Es lo mismo con los campamentos madereros. De hecho, lo que vamos a hacer también va a ser ir metiendo campamentos madereros también en todas nuestras provincias. Esto debería darnos ya un buen empuje de población inicial. Y con esto ya deberíamos poder, quizá, hacer un ejército. Empezar a ser un país como más potente, ¿no? De hecho, nuestra economía debería empezar a estar siendo ya bastante, bastante clave. El PIB. Pues eso, estamos a punto de... Bueno, de hecho, acabamos de esperar Estados Unidos. Y estamos justo por debajo de España, ¿no? Bueno, estamos aquí un poco en tensión con estos países. Pero, bueno, no pasa nada. Joder. Debate. Sí, voy a tener que hacer alguna administración pronto. Pero, bueno, Jalisco tenemos problemas de construcción. También podríamos hacer algún puerto, quizá. Y libertad de conciencia. Vale, bastante buena noticia. Eso nos debilita un pelín también a la iglesia. Que, curiosamente, tampoco se sientan fuertes. Podemos ir a por las escuelas públicas ahora. Se van a radicalizar. Podemos probar. A ver cómo de fuerte es este enfado. Porque, lógicamente, pues preferimos tener a la iglesia a nuestro lado, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir aquí a los edificios de desarrollo. Y la administración gubernamental la vamos a poner en ampliación automática. Eso significa que aquellos estados en los que el juego vea que estamos perdiendo impuestos o que puede generar administración de forma más orgánica, pues va a empezar a hacerlo. Y tenemos una revolución por las escuelas religiosas. Pero creo que quizá lo podemos aprobar. Aunque ese 20% de tiempo de promulgación, pues lógicamente, no es muy interesante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hace bastante buena alfabetización ya, un 55%. Estos son los que tiene ya 43 batallones. No nos podemos dormir en los laureles. Así que quizá lo que vamos a hacer a continuación va a ser... Metemos aquí en México un par de fundiciones de artillería, un par de industrias de armamento, un par de fábricas de explosivos y un par de fábricas de munición. Le van a tardar bastante, pero bueno, disciplina y castigo. Creo que esta es buena. Sí. Bueno, es buena. No está mal, ¿no? Vale, y después pues eso. Vamos a hacer un poquito más de ejército. Vamos a reclutar... Línea de intelectual, proteccionista, reformista. Los reformistas tenían... Mujeres propietarias, exclusión cultural, educación primaria y obligatoria. Mira, eso puede estar bien. Llevamos el 10%, perdón. Esta ley es muy buena sacarla, lógicamente también, si podemos. Estamos sacando ahora unos cuantos componentes madreros que también sirven para cargarse campesinos. Campesinos nos quedan medio millón de campesinos, que siguen siendo bastante, lógicamente, pero bueno. No está mal tampoco. Y seguimos sacando tecnologías que nos van a venir muy bien. Vamos a sacar caucho. No hemos ido a África todavía, tío. Y es algo que quizá nos... Nos fastidia un poco, ¿eh? A largo plazo... A corto plazo. Aquí podemos ir a por mejoras de artillería, que se aumenta un montón el daño. Y aquí vamos por más batallones reclutables. Vamos a ponernos ahora con tecnologías militares. Vamos a ponernos con tecnologías militares ahora. De cara un poco, ya digo, a darle caña a los estados juntitos. Es bastante mal evento este, ¿eh? Bueno, prefiero esto, tío. Bastante mal evento, la verdad. Te vas a dar casi pagada la deuda. Joder, macho. Hormigor armado, ¿vale? Más rendimiento del sector de construcción. Que nos incluso deberíamos ampliarlo. Ampliarlo aquí en la capital. Vamos a ponerlo al máximo. Vamos a sacar todos estos edificios rápido. ¿Qué nos interesa? Joder, nada. No estamos haciendo nada de suerte, ¿eh? Con las tiradas. Tristemente. Vale. Y de innovación tenemos 80. El límite lo tenemos en 133. O sea que podríamos tener bastante más. A ver. Derecho de reunión me mola. Vamos a intentar sacarlo ya que tiene pinta de que las escuelas religiosas, pues, no van a ser santo de nuestra devoción. A ver qué tal va esta tirada, pero vamos. Tiene pinta de que lo vamos a cancelar. ¿Este tío qué es? Provoca grado de leite intelectual unihilista. Bueno, puede estar bien. Vale, según cómo vaya esta tirada lo voy a cancelar porque nos está rompiendo el país. Aplazamiento, pues nada. Vamos a cancelarlo. Hubiera molado, pero bueno, tampoco es cuestión de forzar la máquina más de lo necesario. Y aquí el derecho de reunión, pues la gente está bastante a tope con esto. Pero se va a radicalizar todo el mundo. Mujeres propietarias también hay radicalización. Este me gusta, tío, para empoderar la leite intelectual, la verdad. El ministerio interior estaría bien sacarlo también. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. No voy a rayarme más por las leyes porque si no, nos vamos a volver locos. Respaldo fructífero. Y esos tíos no quieren nada, tío. Unirse a bloque de poder. Tenemos que hacer nuestro propio bloque de poder. Lástima un poco también lo de... Lástima un poco también lo de Nueva Granada, tío. Pintaba bien, la verdad. Oye, de pactos diplomáticos sacamos 6K, ¿eh? Interesante. Tío, pero literalmente estos están a punto de estar marginados. Mira, los terratientes, marginados. Las fuerzas armadas, marginados. Las poblaciones rurales, marginada. La iglesia católica prácticamente marginada. Y nos montan revoluciones, tío. ¿Lo veis normal? 4% de posibilidades de sacar esto cuando están en el poder la elite intelectual y la pequeña burguesía. No sé, lo veo como un poco... XD, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que realmente solo se levanta la iglesia, tío. Y que el resto es... O sea, están marginados. Literalmente. Venga, aquí unas cuantas administraciones gubernamentales. Está bien. Y sigamos casándonos una barbaridad en hierro, tío. Supongo que ponemos hierro por aquí en cola en algún sitio. Vamos a hacer esto también. Que hay un poco de hierro en todos los estados. Sé que por la economía de escala y tal, obviamente merece más la pena invertirlo todo en el mismo estado. Pero bueno, es así. Por crear un poco de trabajo y que vaya habiendo hierro por todas partes. Y aquí pues vamos a subir... Es que tampoco quiere subir mucho la fuerza de la iglesia, ¿no? Podríamos ir quizá por las escuelas privadas, pero claro, empoderaríamos a otros tíos también. Pero mira, aquí por ejemplo están enfadados los... Y tenemos caucho en Chiapas, nice. Vale, lo que vamos a hacer también... Vamos a ir a África, tío. Voy a dejar en cola un astillero militar. No tenemos ninguno. ¿Teníamos bonos de construcción en algún estado? No, estoy confundiéndolo con Persia. Vale. Vamos a hacer esto por aquí. Vale, derecho de reunión. Y vamos a meter aquí pues... 30 barcos. Invadiremos algo. Vale, como no nos deberíamos dormir en los laureles... Vamos a meter también más tropas aquí en México. Y un poco de artillería que por cierto, que le estábamos mejorando, ¿no? Las siguientes tecnologías. Vale. A ver si el hierro abarata un poco aquí la historia. Y podría... Ya digo, me molaría sacar el Ministerio de Interior. Libertades garantizadas. Venga, vamos a por ello. Creo que con esto lo malo es que no podemos echar... Gente de nuestro gobierno y tal, pero bueno. Debritamos las revoluciones. Vamos a tener más lealistas en general. Puede ser algo bastante positivo. Atismo de Estado, ¿eh? Ojalá montas y es una revolución por eso, tío. Pero no va a pasar. Habría que meter más universidades también, en la que estoy pensando sobre el Terencio de México. Voy incluso a meterle prioridad a esto. Si hacemos que vayan un poquito más rápido las... Las tecnologías, tío. Me fastidia que no consigamos ningún aliado, tío. Mira que somos como un mazo de buena gente, ¿no? Alianza. Ah, mira, me la dan a cambio de una obligación, parece ser. Y no querrías otra cosa primero. Acuerdo de investigación... De inversión, perdón. Derechos de inversión. Podemos financiarles lobbies. Le doy esto por una obligación y ya está. Estos tíos van a querer venir acá a pelear. 58. Vale. Con esto yo pienso que deberíamos ganar bien la guerra, tío. Y reventarnos a Estados Unidos de una puñeta a la vez. Sería bastante ilusión. Vale. Y el Ministerio Interior, que lo tenemos por aquí, pues lo podemos subir también. Y podemos tirar una nueva compañía. Esta me gusta. Mira, mira, es 10% de cuesta de bienes militares. Me gusta mucho esta también. ¿Cómo se llama? Grupo de munición de México. Mola. Creo que no la he empleado nunca. Pero mola. Vale. ¿Cómo vamos? De grano, pescado y esas cosas. Nos sigue faltando pescado y grano, tío. Curiosamente. Vamos a dejar aquí en cola. Cosillas de estas. ¿Qué quieren? Acuerdos de inversión mutua. Venga. Lo cual significa que vas a invertir en mi país. Me parece bien. Vale. Ya hemos dicho pescado. Luego ya nos pondremos a hacer minas y esas cosas. O sea, minas, perdón. Nos pondremos a hacer... fábricas de muebles y esas cosas. Tenemos bastantes edificios en cola. Vale. Pues cuando saca un poco el tema militar... Podemos quizá atacar. O sea, somos un país bastante bélico, quizá. Tengo ganas de darle caña a Estados Unidos, tío. Y sobre todo que no estamos tan lejos de sacar el logro. O sea que... Yo lo veo bastante viable. Me hubiera molado mucho tener a estos tíos de vasallos. Quizá podamos volver a intentarlo. Si se me tira Rusia en alguna historia. Lo cual no quita que vayan a querer venir a la guerra igualmente, ¿no? Pero bueno, podemos quizá intentarlo. Y bastante lealista de momento. Me gustaría bajar más los impuestos. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento bastante bueno. Y eso, con las bases navales, el plan, pues, será empezar a invadir África. Luego, Cuba, creo que quedaría también muy bien de color verde. Las astilleros militares en Veracruz están haciendo... Oh, curioso, la verdad. Os puedo ver por qué hay demanda, claro. Porque están haciendo las bases navales antes que las astilleros militares que estamos construyendo. Pues va bastante viento en popa la campaña, tío. La verdad que estoy bastante contento, tío. Yo creo que el siguiente capítulo le vamos a poder meter una buena guerra a los estados juntitos. Siempre y cuando no tengan una tecnología como súper mega avanzada. Tenemos la de infantería de trincheras. Y ahora tenemos el adiestramiento de tácticas avanzadas, ¿no? Que eso vendría quizá bastante bien. Así que oír a rushearlo no creo que sea muy interesante, ¿no? A ver. Si soy capaz de verlo. A ver. Creo que esto aumentaría más nuestras tropas, ¿no? Vale. Tema naval, de momento, pues, ya digo, de momento no lo estamos ampliando mucho. Tendría que abusar más del oro. California tenemos gente, tío. Mejor que pertenezcan al estado de las minas, ¿no? Bueno, y también la flota. Por cierto, que si superamos con nuestra flota a la de Estados Unidos, pues podríamos meterle invasiones navales. Que eso también molaría mucho. Pero bueno, yo creo que si estos tíos que venían a la guerra y tal... ...deberíamos estar muy, muy, muy tranquilos. Es que no sé si nos está faltando, rollo, alguna tecnología. Vamos a intentar sacar esto, tío. Si se recalizan muy fuerte o no. A ti mismo de estado es que no sería tan poco loco intentar sacarlo, ¿eh? A ver, iglesia católica... Mejor no, ¿no? Tenemos un tío de saque, ability intelectual, reformista. Vale. Vagones de acero. Nuevos métodos de producción. Pasamos a pedir bastante menos... Esto no quiero cambiarlo de momento. Madre mía. Prácticamente la mayoría absoluta está haciendo. Un blanqueamiento de papel. Vale. Tenemos que ver un poquito qué nos va faltando. Carbón, mucho carbón. Y bueno, ropa, ¿no? Ropa habría que empezar a hacer por todo el país también. O sea, estamos con otras cosas, ¿no? Pero bueno, podemos quizá ponerla en... Con la artillería retrocarga. Perfecto. Pues vamos a cambiar también el método de producción de nuestra fundición de artillería. Que empieza a pedir madera dura. Que no sé qué tales tenemos de madera dura, pero bueno. Vale. Y con eso ya despegará bastante el nivel de nuestra población. Esto no sé si cambiarlo todavía. Es que no sé si estamos realmente empleando... Vamos a reducir la autonomía ecostática. No se hable más. Gracias por avisarme el juego. Un poco cruzada de King's 3, eso, ¿eh? Si he descubierto petróleo en Uta. No diré que me parece mal. Vale. Pues viendo que estamos ganando pasta... Es que tampoco hay mucha población. No, campesinos no necesitamos realmente en Durango, ¿no? No, curiosamente es barato. Bueno, vamos a matarlo así un poco de momento. Universidades, ¿qué tal vamos? Tenemos que meter más universidades. Vale, vamos a hacer eso. Con el dinero que nos está sobrando. En Texas tenemos... Voy a meter cinco más en México y al carrer. Si nos empezamos a poner bien tecnológicamente... Vale. Vale. Vale, y después de esto... Es que supongo que queremos ir a terminar este tier, ¿no? Tecnología militar. Realmente podríamos ir a por las estadísticas militares. Ganancia diaria de organización. Y fijaros esto, tío. Más defensa de ejército. Estas son muy buenas. Vamos a dejarlas en cola. Vale, separación total. Perfecto. Esto nos permite cambiar métodos de producción. Tío. Por aquí. Una academia secular. Vale. Todo esto está cambiado automáticamente. ¿Cómo estamos de precio de servicios? Esto es un poco incómodo mirarlo. Tenemos que hacer motores y más carbón. Carbón ya nos estaba faltando. Vamos a meter carbón. Vale. Carbón, nuestro principal fuente es en Texas. Vamos a meter cinco más. Vamos a meter diez más, así que nos vaya sobrando. Y vamos a meter... En la capital. Vamos a meter cinco fábricas de vidrio. Vamos a meter un montón de cosas por aquí. Explosivos también. Industria del motor. Vamos a meter todo esto en la capital para achetarla bien. Petrolenuta. Muy buena noticia. Y así vamos a achetar Ciudad de México a muerte. Lo que voy a hacer también va a ser meter cinco sectores de construcción. Me has dicho en Durango. Era donde más barato era. Voy a meterlo en Texas. Sí, en Texas estamos construyendo un montón. Y así pillaremos el bonus. Está faltando un poco de administración también. Vale, salga como salga. Sí, no, que se piden de aquí. No pasa nada. Con los ejércitos, setenta y cuatro soldados. Estos tienen cuarenta y tres más. Muchísimos reclutas, lógicamente. Vale, pues lo que voy a hacer... Vamos a pegar una invasión... ...a Gaza. O sea, claro, aquí un interés sur de África. Vamos a invadir Zulu y Gaza. Y todo esto, que igual tendríamos que haberlo hecho hace tiempo. Pero bueno, ya sabéis que hay muchísimo oro. Es muy buena zona para... ...para vivir. Vale, bastante madera por ahí también. A cargar unos campesinos. ¿Cuántos campesinos quedan en el país? 200K, ya quedan bastantes pocos campesinos. Súper importante cargárselos. Los campamentos leñadores ayudan un montón a ello. Ya sabéis. Usted va a bajar los impuestos y tal, pero bueno. Vale, 52K ya, ¿eh? Al máximo estas cosillas. Aunque nos endeudemos un poco, no pasa nada. Somos a la potencia. Pagamos de PIB en el total. Ya hemos superado bien a Estados Unidos, ¿no? Me imagino. Sí, Estados Unidos que también... A ver, hay que reconocer que Estados Unidos está partido. O sea, las cosas como son. Tenemos un millón de lealistas, que también está muy bien. Vale, pues podríamos ir perfectamente, yo creo, a por... A por nuestros rivales, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo ejército de unos 20K. 14 por aquí y 6 de artillería, por ejemplo. Vale, este va a ser el ejército colonial. Si me deja renombrarlo. Voy a poner un general que va a ser un industrialista económico-liberal. Venga. Vamos a esperar que... Bueno, qué demonios. No vamos a esperar ni a que suba la esta. Y vamos a pegar una invalida a los países de Sudáfrica. Ya se quedamos bastante tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Ahora nos quedan unos 60 años de partida. Tampoco está mal la cosa. Y obviamente son estos muy buenos que queremos tener de cara a sacar oro. Aparte, tecnológicamente estamos muy bien. Y también hay que reconocer, pues, que podemos... Que podemos ahora colonizar todo esto y tal, ¿no? Que es algo que, lógicamente, pues, no hemos... Llevamos un tiempo sin aprovechar. Espero que nos vene muy bien, ¿no? Coucho en guerrero. Aparte, aquí podremos sacar caucho y esas cosas. No sé expandir más nuestro ejército. Pero bueno, lo haremos gracias a... Gracias al uso del dinero. De nada, va a estallar la guerra. He no movilizado el ejército. Y no sé ni siquiera si Zulu es un único estado. He pensado que no. Pero bueno, igual eran varios estados. A ver, caucho. Caucho realmente no se emplea en nada ahora, ¿no? Confío en que estos tíos ganen la batalla. Vamos a confiar en que estos tíos ganan. Vale. Y nada, Estados Unidos, yo pienso que les podremos ganar. Un poco de suerte. Vale, con esto, México ya lo empoderamos muchísimo. Podríamos hacer unas universidades más. Y empezar a tirar a por todo esto. Que ya nos va a permitir modernizarnos a muerte. O sea, que después de estos repetidores y tal. De hecho, incluso podríamos ir directamente quizá por los edificios de estructura de acero y el fondo mutualista. Todas esas tecnologías son súper buenas, tío. Claro, pero es quedarnos un poco atrás militarmente, ¿no? Que no sé si es lo suyo. Voy a subir un par de administraciones. Bueno, ponga el de desembarco. ¿Ganamos o no ganamos? Are you winning, son? Ganamos, vale. Nice. Ya me estaba yo preocupando. A ver, el tema de los edificios de estructura de acero. Yo creo que a nivel de... A nivel... O sea, lo podemos mantener. Quizá no construir a tope. Pero ciertamente nos vendría bien, ¿no? A Zulu conquistado. Bueno, ya hay que quitar unas rutas que aparentemente debíamos tener con Fulu o algo, no sé. No sé ni si tengo a todos los estados incorporados ahora que lo pienso, tío. Madre mía. Bastante caro. Vale, pues... Vale, pues... Burro de vapor. Muy buena tecnología también. Vamos a cantonarlo aquí, en Sudáfrica, esta gente. Y vamos a invadir Prisrat y todo esto. No estáis garantizados por los británicos, ¿verdad? Uy, esto no me gusta nada. No es el nombre del... Es el color del país, sin más. Pero si son tres coloniales, lo mismo. O sea, lo podríamos subir, pero bueno, en el momento... Igual con lo... Con lo religioso. Libertad y conciencia. Quieren aprobar estos tíos. Las escuelas públicas... Buah, es que no hay forma de sacar esto, macho. Vamos a intentarlo, pero no tiene nada de buena pinta. Gran Bretaña está colonizando por aquí. Esto es un único estado. Son dos... Ahora vamos a mirarlo. Rusia se pone al lado de Trasval. Esto es de coña, ¿no? ¿Cojones? Hace Rusia poniéndose al lado de Trasval. ¿Qué cojones hace Rusia poniéndose al lado de Trasval? Chicos, nunca lo sabremos. Voy a cargarlo hace un par de meses. Madre mía. Cosas en este juego a veces. Parece pinta Rusia ahí, tío. En fin, vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.